El día de hoy nos vamos a Japón, así que tomaremos un avión. Tengan listas sus maletas y nos vamos. ¿Sabías que Japón es una isla? Una isla es una porción de tierra rodeada por mar. ¡Oh! ¡Ya vamos llegando! ¡Listo! ¡Ya llegamos! ¡Konichiwa! Es hola en japonés, así que todos repitan. ¡Konichiwa! Para que podamos saludar a los japoneses. A ver todos. ¡Konichiwa! Todos los países tienen una bandera, ¿verdad? ¿Ustedes conocen la bandera de Japón? Bueno, pues como pueden ver, es blanca con un círculo rojo al centro que representa al sol. Oigan, pero todas las personas somos diferentes. ¿Ya se han fijado? Algunos son altos, otros bajitos, unos blancos, otros morenos. Y en Japón las personas tienen los ojos rasgados. ¿Tú conoces alguno? A ver, todos pongan cara de japonesitos. ¡Eso! La vestimenta típica del Japón es el yukata o kimono, como este que traigo puesto. ¿Les gusta? Japón también es conocido por sus luchadores de sumo y los samurái, que eran grandes guerreros en la antigüedad. A los japoneses les gusta mucho comer sushi y lo preparan con arroz, verduras y pescado crudo. Y además, ellos usan palillos en lugar de cubiertos. ¿A ustedes les gusta el sushi? En Japón existe el tren bala, que es el más rápido del mundo. En él puede recorrer toda la isla. Puede llegar a los 250 kilómetros por hora. Tokio es la capital y es una ciudad muy grande y moderna. Mira cómo va el tren bala. Desde ahí se alcanza a ver el volcán Fuji, que es el más alto del Japón. Oigan, ¿y ustedes han oído algo acerca del origami? ¿Saben lo que es? Pues el origami es el arte de doblar papel para hacer figuras sin usar tijeras ni pegamento. Y es originario de Japón. Miren todo lo que se puede hacer. La moneda que se usa en Japón es el yen. Y algo curioso es que algunas monedas tienen un hoyo en medio. ¿Ya vieron? Otra tradición japonesa es la ceremonia del té. Donde preparan té verde a un grupo de invitados en un ambiente tranquilo y relajado. A ver, vamos a tomarnos un tecito todos. Glug, 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 glug. En Japón se hacen muchas de las caricaturas que conocemos, como Pokémon. ¿Quién conoce a Pokémon? ¿Quién conoce a Pikachu? ¿Lo quieren ver bailar? A ver, vamos a verlo bailar. Sale. Bye. ¿Quién conoce a Pikachu? ¿Apesterol de agua? ¿Apesterol de agua? ¿Apesterol de agua? ¿Apesterol de agua? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!